Esta es para ti amada Amada, no me digas que te vas Empieza nuestro amor a valorar Es cierto, que no todo ha sido amor Lo negro, también lo he vivido yo Lo bueno, es lo que cuenta para mí Y te quiero, porque así yo soy feliz Amada, amada, amada mía No hay nadie en esta vida igual que tú Amada, amada, amada mía Tu amor me da la vida y la cruz Amada, amada, amada mía Mis ojos han llorado por tu amor Amada, amada mía Lo bueno, es lo que cuenta para mí Y te quiero, porque así yo soy feliz Amada, amada, amada mía Amada, amada, amada mía Amada, amada mía Mis ojos han llorado por tu amor Amada, amada mía Amada, amada mía Amada, amada mía Amada, amada mía